Hola a todos, vamos a hacer un trébol de gomitas, vamos a hacer uno de tres hojas y otro de cuatro hojas. No vamos a usar telar, solo hace falta nuestro gancho y gomitas. Lo primero, el primero lo voy a hacer de tres hojas y lo voy a hacer en verde claro. Cogemos una goma, el gancho y le damos tres vueltas. Ahora cogemos dos gomitas, lo ponemos ahí y lo pasamos. Lo dejamos aquí en el gancho, cogemos otra gomita y le volvemos a dar tres vueltas. Ahí tenemos una, dos y tres. Cogemos otras dos gomas y lo pasamos. Lo dejamos aquí, volvemos a repetirlo, una goma, le damos tres vueltas, dos gomas más. Ya tendríamos las tres hojas del trébol, ahora lo que vamos a hacer, cogemos una goma y lo vamos a pasar todo a esta goma. Lo ponemos aquí y lo vamos pasando con cuidado. Una vez lo hemos pasado, ponemos ahí la otra parte de la goma y vamos a hacer un nudo. Sacamos la parte que tenemos detrás, hacia adelante y la sacamos. Estiramos ahí y ya estaría nuestro trébol de tres hojas. Ahora vamos a hacerlo pero de cuatro hojas. Cogemos, en este caso voy a hacer en verde oscuro una goma y le damos tres vueltas. Cogemos dos gomas y lo pasamos. Lo dejamos aquí, esto lo tenemos que hacer en total cuatro veces. Otra goma, tres vueltas. Cogemos, dos gomas y pasamos. Ya tenemos dos. Y vamos a hacer la última. Le damos las tres vueltas y vamos a pasarlo. Ya tenemos las cuatro ahí, pues ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Cogemos una goma y lo vamos a pasar con cuidado toda esa goma. Ahora ponemos aquí el otro extremo y vamos a hacer el nudo. Sacamos la de atrás, hacia adelante y estiramos. Y ya tendríamos nuestro trébol de cuatro hojas. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo.